Estoy muy feliz, todos saben mi salida de Barcelona hace unos días donde sinceramente fue muy duro porque son muchos años y es difícil el cambio después de tanto tiempo, pero nomás llegar acá nomás llegar acá, la felicidad es enorme, estoy con muchísimas ganas, muy ilusionado de poder empezar a entrenar sinceramente quiero que pase ya todo esto rápido, aunque lo estoy disfrutando muchísimo desde el primer día que llegué junto a mi familia, a mi gente, pero quiero empezar a entrenar porque no voy a tomar la gana ya de encontrarme con mis compañeros con el cuerpo técnico y empezar esta nueva etapa, todo lo que me pasó en esta última semana fue lo que vos definiste duro por un lado y al mismo tiempo rápido fue emocionante, sin dejar atrás obviamente todo lo que me tocó vivir y pasé porque eso no se descarta de un día para otro, pero sí ilusionado por esta nueva etapa, por esta nueva vida que nos trae vida a mí en lo deportivo, a mi familia y la verdad que estamos muy contentos de estar acá muy agradecido a toda esa gente que se volcó la calle, fue una locura, yo estaba en Barcelona cuando recién había salido el comunicado y la gente ya estaba afuera sin haber nada todavía, todavía sin haber iniciado conversaciones ya la gente salía como si yo ya estaría viajando y bien agradecerle, va a haber mucho tiempo de poder vernos de poder tener contacto no solo en el estadio sino en la ciudad y vamos a disfrutar muchas veces en los pequeños detalles te pueden dejar afuera, sabemos lo difícil que es la Champions creo que el Paris también lo sabe, estuvo muy cerquita estos últimos años teniendo un equipazo no lo pudo conseguir, estuvo muy cerquita, tengo gente amiga, conocida dentro del vestuario uno mirando la plantilla que tiene, como dije antes, se ilusiona y ve que tiene muchísimas posibilidades de conseguir el objetivo que uno quiere, creo que tanto el Paris como yo buscábamos los mismos objetivos antes de estar separados y ojalá que ahora juntos sea más fuerte todavía y lo podamos conseguir obviamente una de las causas también fueron el vestuario, Ney, Di María, Paredes que lo conozco aparte de conocer a todo el vestuario y haber tenido contacto alguna vez, eso también hizo mucho para elegir este lugar que siempre voy a estar agradecido por el cariño, eso es mi casa, estuve desde chiquito ahí fueron muchísimos años, muchas cosas vividas, buenas y malas, ellos sabían que me iba a venir a un equipo fuerte, un equipo competitivo, un equipo que iba a luchar para pelear la Champions porque me conocen, porque saben, repito como dije el otro día, que me gusta ganar, que soy un ganador y quiero seguir cumpliendo objetivo, cuando se iniciaron las conversaciones y cuando vimos que era posible, lo primero que hicimos fue hablar con él porque tengo una relación, porque lo conozco hace muchísimo tiempo y el hecho de que seamos los dos argentinos, eso facilita mucho las cosas también hay una cercanía y obviamente que hablamos y estuvo todo muy bien desde el principio y como dije, vuelvo a repetir, obviamente el cuerpo técnico y el plantel que tiene el París hizo mucho para yo elegir también este club y y